Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Eso es cristal, chavales Nací en el barrio Allá era ordinario Dino no te puso X Extraordinario Lo que haces los indes lo hacemos a diario No me gusta el tiempo, cambio el calendario Aquí no hay adversario En este escenario En las rimas negro Yo soy el mercenario Yo gano cuando quiero Más allá que el dinero Nunca faltes a este negro MAMBO 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 NBA MAMBO 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 Están celosos negros Asuntos de banda Le llevo pantalones negro Roblo de hombres Soy un MC Solo compongo brazos El mundo volando Parezco un billete Hablo de los billetes Que gasto cada viernes Hablo de los mensajes que tengo cada viernes Esa es mi parte Esa es mi parte chaval No tengo suerte Nací para ganar Venir a verme Lo que nunca he visto No lo puedo ocultar Lo que no se chapa no te lo puedo enseñar Emociones que no siento No puedo expresar Esos caldrones que saben engañar El rap está acá La verdad ha llegado Si quieres jugar conmigo Estás perdido MAMBO MAMBO MBA Yeah Yeah Hey MAMBO Yeah Yeah What's up Jando Do you like this shit? Rupini Katia Malabu City Gia Vata City Zaragoza Spain Mecindario Big Pito Big Pony Gia Caracolas K1 What's up? Big Johnny What's up? Big Mike What's up? Gia Can't start jogging in my gym Onoris Kaus Alejo Biggie Paciente C Onoris Big Kamal Love Soy borrachero Jago rap, nino Eso se llama freestyle Muchos que vais por ahí haciendo freestiles Escribís letras Después las vais a cantar No se llama freestyle MBA Malabu City Malabu City Malabu City Malabu City Malabu City Malabu City Calabrazi Dulumambo Like a crazy Malabu City None of you one None of you two As in I'm a one MBA I love you too MBA You Big Where I'm from Calabrazi Dulumambo Like a crazy Malabu City Yeah Puerto Rico México Colombia El Salvador Venezuela Chile El Perú Gracias a vuestro apoyo meditation Recuerda